Se acerca el clásico boca arriba y nosotros atajimos a las boquitas. ¿Por qué? Porque nos van a contar qué acción social hacen a través y para también fomentar este tema de la acción social a través de un clásico de fútbol tan importante. Pero antes, antes de empezar a hablar del tema social puntualmente, vamos a ver lo que hacen las boquitas en la cancha, lo que se va a vivir en el clásico. Un adelanto aquí en Informadiciones. A ver... Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores. La gente lo pidió, ¿qué? Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fui no... Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. ¿Como me castigue el movimiento? Long on mercy, no tengas piedad begarname por la jersey. Mami se latexi saliste la mace crazy. Eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica con la cadera fiónica. Si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica. Muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá. Me sube la citólica y me baja la diastólica y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, rompele, rompe que rompe que rompele. Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese culo. Cula, 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 hula, 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 esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muévelo. Hula, 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 cintura dura, dura, hula, 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 cintura y nos fuimos. Botella, botella, la hooka, busca la que ya está seca, ya en una bola de humo rompemos la discoteca. Púcame, púcame, muñeca que yo no corro con feca. Suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompele. ¡Bravo, chicas! ¡Qué buen! Muchas gracias, chicas. Qué bien baila. Bueno, esto es lo que se ve ahí en la cancha, previo al clásico, pero ahora vamos a recibir a la gente que hace la acción social. Estamos con Carlos Rivero, que es licenciado en Adicciones, y con Miriam Samperi, que es de la ONG. ¿Cómo están? Hola, bien, buen día. Un gusto, chicos, te cuento. Igualmente, gracias. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es esto de linkear algo tan popular, como son los cuadros de fútbol, los clubes, y las adicciones, y cómo se ayuda a la gente en ese lugar. Bien, la idea es decir, con los chicos, con las chicas de las boquitas y con los productores de ellas, hace ya dos años que estamos trabajando en este tipo de acciones, implementando lo importante que es el deporte para poder llegar también a la recuperación de adicciones. Es decir, la idea de poder trabajar desde el deporte es poder incluir a las personas que padecen, digamos, la enfermedad o la adicción, a las familias también, ya que, bueno, una de las características de la adicción tiene que ver con esto de no involucrarse con los demás, de no estar en contacto con otras personas, además de todo el tema de la drogadependencia. Perdón. Pero es muy importante poder incluir a las personas, y el deporte, y clubes como Boca, clubes de fútbol, River también, acá tenemos que involucrar absolutamente todo el deporte, el fútbol es pasión de todos o de muchos, y es una acción fantástica, digamos, para nosotros que trabajamos bien desde el llano con el tema de adicciones, poder hacer este tipo de acciones y poder pasar este tipo de mensajes también, ¿no? Miriam, ¿y qué hacen ustedes? Nosotros este año empezamos con las boquitas, nos estamos ahora involucrando, somos profesionales, todos profesionales, que brindamos charlas y talleres y capacitaciones, principalmente en las escuelas, sobre alimentación saludable, yo soy nutricionista, es mi charla, también damos sobre huerta, formación de compost, tenemos también una charla de animales argentinos, los que están en vía de extinción, el reciclado de la basura, cómo reciclar, cómo hacerse, hacer ecoladrillos, o sea, a partir de la basura reciclable, o sea, el 80% se puede reciclar, y ese 20% que queda, lo transformamos en ladrillos para hacer construcciones solidarias. El año pasado donamos 3.000 ladrillos a un merendero, por ejemplo, y siempre estamos buscando lugares donde lo necesiten para sumarlos. También damos charlas de energías renovables, para que los chicos aprendan y capacitación en las empresas, tanto en construcciones, como también en la utilización de la energía, cómo pueden hacer ellos para mejorar, o sea, que sea todo ecológico. Sustentable. Exactamente. Valentina, pero mirá qué linda que es Valentina, ¿cuánto hace que sos boquita, Valentina? Desde noviembre del año pasado. Ah, ¿y cómo fue? ¿Hiciste un casting? ¿Cómo llegaste a hacer boquita? Sí, audicioné. Ajá. Se hacen audiciones en diferentes épocas. ¿Todos los años cambian? Sí, todos los años se buscan nuevas chicas, porque algunas van creciendo y hay, por ejemplo, una chica que está bailando afuera, así que como que vamos... Se va renovando el staff. Sí, exactamente. ¿Y qué tenés que tener para hacer una boquita? ¿Qué condiciones? ¿Qué estudiaste? ¿Baile? Primero, ser de boca. Ah, muy bien. Fundamental. Claro. Y después, sí, el equipo está integrado por bailarinas, modelos, acróbatas, contorsionistas, así que somos un grupo de chicas bastante variados. Escléctico, claro. ¿Y cuántas veces entrenan? ¿Es pago esto? ¿Cómo lo hacen a Don Oren? ¿Cómo es? Sí, es pago. ¿Es remunerado? Y entrenamos, nos juntamos a ensayar todas las semanas para ir limando las coreos, las diferentes coreos, así que estamos muy contentos. ¿Y ustedes solamente actúan en la cancha, en el campo de juego cuando juega de local Boca o también van a clubes de visitantes? Nosotras somos animadoras deportivas de los principales deportes de Boca. Ah, perfecto. Así que está como básquet, fútbol. O sea, no solamente fútbol. Exactamente. ¿Y cómo se preparan para el Superclásico? ¿Van a estar ahí? Uy, uy, súper ansiosas, emocionadas, nerviosas. ¿Estuviste ya en un clásico? No, 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 el mío va a ser el primero, así que... Ah, están todas así. Sí, lo estoy súper esperando. Métemelas todas acá que son tan lindas. Aparte así está bien, ya que antes Monty era de River, entonces ahora la balanza se inclina para este lado. No, no, la verdad que lo estoy esperando con muchas ganas. Es como el partido más esperado de todo el campeonato, así que... Claro, qué bueno. Ahí vamos a estar. Qué bueno. Y cómo ven ustedes esto de que también vaya una pata solidaria, ¿no? Por el tema de la alimentación, de lo que es sustentable ecológicamente y también con el tema de todo lo que tiene que ver con Boca Social. Bueno, está buenísimo porque nosotros estamos con las agrupaciones, los programas sociales, como Generar ECO y con los chicos de rehabilitación. Y la verdad que está buenísimo poder ayudar desde gran parte que representamos nosotros a Boca, poder ayudar al resto de las personas. La verdad que está buenísimo Generar ECO, como concientizar, ir a escuelas, bueno, y los chicos de rehabilitación que ya les estuvieron contando. Bueno, pero se siente muy lindo poder ayudar. La verdad que es algo que yo siempre digo que acarice el alma. Claro, claro. Bueno, ¿hay algo que necesiten que podamos ayudarlos, colaborar? Nosotros, perdón, nos pueden buscar en las redes sociales. En las redes sociales. Sí, ¿cómo generar? Mirá, difundir. Creo que necesitamos mucho difundir este tipo de programas. Entonces, lo que hacen las chicas, digamos, cuando vienen, nosotros trabajamos durante el año pasado y el anterior con la Fundación Identidad. Lo estamos haciendo también ahora con ellos y con lo que es una plataforma que diseñamos con la gente de identidad, se llama Reiniciarte. A través de una plataforma online también la gente puede acceder a tener herramientas para lo que es la recuperación de adicciones. Perfecto. Cualquier tipo de adicciones, familiares, cursos también que se brindan a través de la plataforma. Las chicas colaboran mucho viniendo incluso a las casas, ¿sí? Pudiéndoles transmitir, digamos, lo que es la alegría de un deporte. Claro. Poder estar en actividad, poder estar en grupo. Es muy importante poder pasar ese tipo de mensaje en vivo. Perfecto. Así que sumar a cualquier tipo, digamos, que hablar un programa de televisión como el de ustedes nos ayuda muchísimo a poder difundir de que se puede. Digamos, nosotros trabajamos muy desde el llano, como te decía antes, pero necesitamos este tipo de difusión para poder pasar este mensaje de recuperación. De que cualquier persona que padezca una enfermedad de adicción tiene la posibilidad a través nuestro, a través de otro tipo de organizaciones también, de recuperarse tan solo, o sea, no tan solo esa persona, sino también la familia. El grupo familiar. El grupo familiar. Miriam, nosotros también estamos para las escuelas, para los que necesiten, para que nos llamen, para que nos contraten, para que vayamos a dar charlas. En este momento tenemos un concurso, lo pueden buscar en la página de Facebook de Generareco, que es, estamos llevando una charla a un colegio que presente una propuesta, que están las condiciones ahí, y la charla, bueno, la llevamos, que es de energías renovables. Ah, buenísimo. Bueno, así que, bueno, están invitados a buscarlas, y bueno, y aquí quien necesite, quien quiera, que llevemos a su escuela, a su empresa, a su grupo, una charla de estas, nos tienen nada más que contactar, y ahí estamos. Perfecto. Y la verdad, estar con las boquitas es un placer. Bueno, muchísimas gracias, chicos, un gusto. Gracias, muy bien, gracias por invitarme. Preciosas, un placer, qué lindas son. Ay, eso, estaremos viendo en el partido, que no les ríos, espero que, que gracias, vale, un gusto, gracias a todos. Bueno, gracias por invitarme. Qué lindas, así que ahí tenían que ser de boca.